¿Cómo voy a vivir? No sé. Es que me arrancaron un pedazo de mi corazón. Son las palabras de Guadalupe Escobar, quien pasa este día de las madres en México, en un desierto y con pala en mano buscando a su hijo Ernesto Alonso Sánchez Escobar, quien lleva casi un mes desaparecido en Santa Ana, en el norteño estado de Sonora. Ella no ha perdido la esperanza de que aparezca con vida, pero espera hallarlo aunque sea muerto para encontrar paz. Pues no, nada. Yo ahorita traigo mi corazón lleno de odio, de coraje, de dolor. Yo vivo el día como, no sé, la noche, el día como una noche. No encuentro respuesta, no encuentro nada. Decenas de miles de mexicanas pasarán este 10 de mayo, Día de las Madres en el país, en busca de sus hijos desaparecidos en medio de la crisis histórica de más de 110.000 personas no localizadas y mientras la mayoría festeja con sus hijos, para Guadalupe y otras madres buscadoras, el Día de las Madres ya no representa gozo, sino dolor. Ya no hay Día de las Madres. Para nosotros ya no hay Navidad, ya no hay cumpleaños, ya no hay Día de las Madres. Ya no existen fechas. Para nosotros ya la vida nos cambió por completo. México superó hace un año la cifra histórica de 100.000 personas desaparecidas desde que hay registro, la mayoría de ellas hombres y víctimas del crimen organizado. Ante la insuficiente acción del Estado, la mayoría de quienes buscan a estos desaparecidos son sus progenitoras, conocidas como Madres Buscadoras. Estas mujeres hacen de todo cuando tienen un hijo desaparecido. Comienzan a dominar las ciencias de la criminología como el ser forenses, peritos o antropólogas para reconocer cuerpos en las fosas y hogueras clandestinas. El problema es particularmente agudo en Sonora, un estado plagado de fosas clandestinas en el desierto y donde los criminales tiran los cuerpos de las víctimas, incluso en el Mar de Cortés, el llamado Acuario del Mundo, convertido ahora en un pozo de cuerpos. El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora tiene reportes y fichas de búsqueda por más de 7.000 desaparecidos en todo México y ha encontrado más de 2.000 cuerpos.